Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos, Irene, amiga querida? Lamentablemente no puedo llegar para saludarla personalmente. Usted sabe que yo no ando gastando por ahí. Apenas me alcanza para los países limítrofes. Pero déjeme decirle que nos llena de orgullo. Que represente a todos los latinos en la área. Y a todos los amigos que llegaron al acto. Así que ya saben. Voten todos juntos por mi paisana. Y calla una voz latina en su ciudad. Todos muy unidos con Irene. Yo, mi señora, mi perrito y el gato también. Hacemos fuerza por la lista 10 de Naria.